Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos a el capítulo número 3 de las noticias semanales. Recordad chicos que ya tenemos en vivo el Parche 3.12.1 con el nuevo evento del Xenothread y por supuesto de la mar eliminada del sistema Stanton. En este Insight nos hablan del trabajo realizado en dicho evento, empezando por el combate desarrollado con la Idris y la Javelin y siguiendo por el tema de los escudos. En el Insight empiezan contándonos que han introducido las naves capitales en el universo persistente. Estas naves han sido equilibradas para poder realizar el evento en grupo, este es el primer evento multitudinario. El equipo ha creado estrategias para el combate en torno a estas naves y se va a necesitar una cooperación entre varios jugadores para poder alcanzar la victoria, como si se tratase de una Dungeon o un World Boss, el típico boss de un mundo de un MMO y hace falta que se reúnan bastantes jugadores para poder tumbar a una de estas naves jugando en equipo y con cuidado, etc. Para hacer esto posible han tenido que unir muchas pequeñas piezas en una sola nave para conseguir que estas naves puedan combatir. El equipo también ha estado trabajando en realizar un balance de todo, ya que son muchos elementos funcionando juntos y entre estas cosas está el comportamiento de las torretas y el equilibrado a la hora de apuntar, por ejemplo, a la hora de destruir algunos misiles hostiles. Han hecho mejoras para que la batalla parezca más real e inmersiva. Una de las armas clave de esta batalla es el enorme Railgun del Morro de la Idris, como podemos imaginar, el cual pues han estado haciendo ajustes y ya no solo en esta arma sino también en todas las torretas, tanto en comportamiento como en alcance a objetivos a larga distancia y también, como no, los efectos sonoros y visuales. El objetivo es que todo suene y se vea espectacular para transmitir una epicidad al jugador. Entre otras cosas el equipo quiere ver qué hacemos los jugadores, quieren buscar un buen feedback de la comunidad y ver la manera en la que nos involucramos y actuamos con este evento. También, por supuesto, están expectantes en busca de las posibles trampas que podamos hacer por nuestra parte, porque ya sabemos que somos un poco pillos. Nos comentan que esta batalla entre la Idris y la Javelin, pues interceptando torpedos, impactando otros torpedos, las unas contra las otras, y bueno, todo ello y nosotros en mitad de ese enorme escenario, pues es algo fantástico y digno de ver. Nos comentan que estas naves capitales las revisarán en su totalidad en cuanto a armamento y comportamiento a la hora de entregarnos estas naves a nosotros los jugadores. Y hasta aquí la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte, en la cual vamos a hablar en general de los escudos y en las mejoras que han realizado. Mucho del trabajo del equipo se ha centrado en realizar los efectos de impacto definidos con un sistema, el Signed Dicing Field. Este sistema trabaja en las distancias desde un punto en el espacio hasta el borde de alguna forma. O sea, por ejemplo, en lo que es la forma 3D de algo. Después lo texturiza. Funciona, pues es una aproximación de la forma del objeto y bueno, pues es más eficiente a la hora de calcular las interacciones físicas como las colisiones o los disparos. Bueno, explicado el Signed Distance Field, los escudos son una parte fundamental a integrar para el combate de las naves capitales. Estas formas tan grandes, tan masivas, pues son cosas que no habíamos visto nunca antes en otros juegos. El sistema antiguo de escudos tenía muchas limitaciones. Aparte de estas limitaciones, una de las cosas que impulsó al equipo a desarrollar el nuevo sistema de escudos es precisamente por la necesidad que tenían de cambiar los efectos visuales, los cuales, pues en su versión antigua, la verdad es que dejaba mucho que desear. Con el nuevo sistema se transmite información al jugador de cuán fuerte ha sido el impacto y dónde se ha realizado dicho impacto. Veamos, si disparas una nave con un arma pequeña, una de tamaño 1, por ejemplo, pues vas a ver un pequeño destello de energía en el punto de impacto. Sin embargo, si disparas un arma de tamaño 10, vas a ver un enorme destello en los escudos. Con el sistema antiguo, que se veía una burbuja azul alrededor de la nave, pues no transmite mucho, ni siquiera transmite el lugar exacto del impacto, además que ni siquiera estaba directamente relacionado, o sea, era como un extra, además, muy feo. Bueno, pues ahora no solo sabes exactamente dónde estás impactando, sino que además el color del escudo va a ir cambiando en función de cuánta vida le quede, ¿no? Cuanto más rojo está, está más cerca de que esa zona deje de estar protegida. De manera que, bueno, que es una guía bastante importante. Aquí podemos ver cómo el equipo usa las herramientas para trabajar en los escudos. Podemos ver cómo la forma de los destellos se ajustan a la propia geometría, a la propia forma de la nave, aplicando texturas animadas. En estas imágenes podemos ver también el glow option, ¿no? Las opciones de destello o brillo, las cuales pueden ser ajustadas tal y como estamos viendo en pantalla, para que estas estén más alejadas o más ceñidas a la geometría de la nave. Esta tecnología de adaptación a la forma de las naves también se usa en los efectos de entrada atmosférica, dándole este aspecto tan realista y, bueno, y mejorando lo que teníamos antes. Aprovecho para recordar que este efecto se puede ver desde la superficie de los planetas, algo bastante, bastante guapo. Mirando al futuro, ¿qué nos dicen? Bueno, pues que van a aplicar este nuevo sistema de escudos al resto de las naves. Hay que tener en cuenta cosas tales como que cada manufacturador, es decir, cada marca de nave, podría tener detalles diferentes. Vaya que iban a ser iguales, ¿no? Crisrover quiere que todas sean diferentes. A ver, por ejemplo, los escudos Vanduul se verían diferentes a los escudos de los humanos. Esos pequeños detalles que hacen de Star Citizen un juego impresionante. Bueno chicos, pues con esto damos por finalizado este Inside, el cual se ha centrado sobre todo en el evento Xenothread. Como de costumbre, chicos, y sin que falte, ya sabéis que si os ha gustado, dejarnos un like, dejarnos un comentario con lo que penséis y, bueno, pues suscribiros, ¿no? Y nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes darle las gracias a nuestros miembros de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que nos aportáis ayuda en estos tiempos tan difíciles. Señores, sin más, se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Martial. Chicos, nos vemos en el universo. Hasta pronto. Vaya, vaya. Veo que os gusta este evento del Xenothread, ¿eh? Donde vamos a ponernos de acuerdo. Pues, ¿sabéis lo que os digo? A mí no me gusta tanto. Acabo de desayunar un bocadillo de chorizo. ¿Sabéis lo que pasa cuando comes chorizo y tienes un casco puesto, no? Vaya, vaya. He eructado y tengo un olor aquí dentro horrible. Se pasa fatal. Así que a mí todo esto no me hace ni pizca de gracia. Tengo ganas de vomitar. Y no me puedo quitar el casco para que no reconozcáis. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? En serio. En serio, corta el vídeo. No puedo más. Tengo que ir al vallo a votar. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Gracias.